La Fiscalía General de la Nación judicializó a Oscar Wilber Morales Mendoza como posible responsable de engañar a un adulto mayor en Cali, Valle del Cauca, para apoderarse de la clave de su cuenta bancaria y posteriormente robarle el dinero. El 28 de septiembre del 2023, en un centro comercial, este hombre se habría acercado a una persona de 77 años de edad y ofreció ayuda para hacer un retiro en un cajero automático y al parecer aprovechó dicho momento para aprenderse los números de su producto bancario o financiero y cambiar la tarjeta de débito por un plástico inservible. Posteriormente, en compañía de un señalado cómplice, se dirigió a otro sector y realizó retiros de la cuenta de ahorro de la víctima por 8 millones de pesos. Por estos hechos, este hombre fue capturado por la Policía Nacional en Cali. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó los delitos de violación de datos personales y hurto por medios informáticos agravado. La persona aceptó los cargos. Y un juez, con función de control de garantías, le impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.